¿Qué tal mi gente? Somos el Equipo X y aquí venimos a presentarle uno de los corridos que viene en nuestro primer material discográfico. Se llama El Fifty. Saludo a mi compa Paco atrás de las cámaras y en el audio, compa Edgar, saludazo viejo. Y dice, ¡vámonos! De Michoacán son las raíces del amigo que les voy a hablar. En Culiacán, buenos compadres los que tengo saludos de acá. Por la ciudad de Ognar iniciaba, allá en Fresno estudiaba. No era algo que me gustaba, muchas veces me la pinteaba. Y si un cabrón me humillaba, chingazos no le faltaba. Y tuve que buscarle a la chamba, con un compa que era el que me daba chanza. Por un tiempo me moví en lo peligroso, pero mi mente siempre estuvo en otro rollo. Pura green crack la que es su tía, la angelina, rápido salí del hoyo. ¡Eso! Se llama Las Críticas, de arriba Los Ángeles y Tijuana también, compadre. ¡Ja! Hay mucha gente que solo critica, sin argumentos, nomás sin saber. La verdad que a mí no me mortifica, miran en ti lo que en ellos no ven. Tal vez la envidia es la que los domina, y positivos nunca pueden ser. Quiero dedicar, esta canción a los que me han criticado, y en mí no quieren confiar. Ahí les va, y dejo en claro que mis sueños por ustedes nunca los voy a cambiar. Voy a triunfar, desde ahora se lo digo, Las Críticas nunca más me afectarán. A la respuesta ahí quedamos, si puro equipo de equis viejo.